bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial tu grabador de marca dawa qué opciones tiene con respecto a la inteligencia artificial si tienes un grabador de 1 2 3 4 años un grabador actual o piensas comprarte un grabador y ves diferentes modelos diferentes modelos y no sabes cuál adquirir dependiendo del modelo puedes tener detección de rostros comparación de rostros reglas eia de inteligencia artificial smd o modo inteligente nosotros ya tenemos el grabador de marca dawa y tenemos un conjunto de modelos 51 04 h s 2 x x 1 y 3 4k tenemos los cooper etcétera pero no sabemos en cierta forma qué módulos viene en cada uno que quiero decir normalmente los grabadores antiguos tú hacías una detección de movimiento y te mandaba una notificación push esta caso una notificación al celular como ha ido pasando el tiempo ha ido evolucionando ya actualmente identifican lo que es carro lo que es persona pero aparte de ese movimiento existen otros que tú puedes ser una detección de rostro puedes crear una base de datos para poder comparar los rostros puedes tener lo que es intrusión lo que es reglas de entrada de salida etcétera nosotros estamos en guayaquil ecuador nos puedes contactar si quieres algún tipo de instalación servicio mantenimiento ya sea a casas empresas oficinas etcétera aquí les dejo mi número de mi celular para que me escriban por el whatsapp en la vida real yo tengo mi armar pss con mi armar pss tengo bastantes clientes con diferentes modelos de grabadores entonces quiero es primera etapa va a ser como identificar qué módulo tienen cada uno de los diferentes modelos el siguiente vídeo va a ser como yo puedo activarlo en este caso smd de forma remota a través del smart pss si yo me voy a dispositivos en dispositivo yo tengo muchos grabadores y veo que tengo diferentes modelos tengo 4 kl tengo serie x y 3 y 3 s 2 x etcétera pero qué significa cada uno de esos entonces el fabricante te sale usted saca un modelo y el modelo tiene relación a qué módulo puedes utilizarlo con respecto a lo que es inteligencia artificial vamos a ver los modelos más comunes h s 2 x x 1 y 3 en 4k en lo que es la serie cooper y 3 con dos discos duros la nomenclatura lo más básico que debes de saber es el tercer dígito de tabla dote de la serie en este caso en el ecuador se utiliza más la serie 5 ahí está la antigua era la 4 la siguiente número de la cantidad de discos duros el número de canales esto es la carcasa la forma que si es más grande más pequeño más alto el tamaño que tiene 4k l aquí viene el tipo de resolución pero lo principal es los frames por segundo tenemos lo que es la función x que te va a indicar la generación esto es lo que estábamos viendo si me dice s 2 que generación es y x que generación es entonces la más antigua el s 2 que es la segunda generación que utiliza un nivel de compresión h.264 de los antiguos significa que se va a consumir mucho espacio en disco duro o h.264 plus o más x que es 265 y ahí entonces entrando en si nosotros vamos a tener los últimos dígitos que son los que nos interesa la carcasa la resolución la función la generación que vamos a tener por ejemplo un grabador clásico que tiene unos 34 años 5 años 51 04 está hablando de que es un x br significa que es un penta híbrido de la quinta generación como dice aquí es la serie perdón es la serie quinta que es llamémosle la media no es de las baratas ni las más caras un disco duro 4 canales hs está hablando que es una carcasa grandecita no de las mini sino de un 9 y ese 2 te está hablando que es de la segunda generación entonces significa que este grabador lo que solamente va a tener es un módulo que es smart search aquí está el nivel de compresión entonces si yo accedí a ver el cliente le veo que este es el modelo de él me doy cuenta que el firmware es 2017 ya no hay actualizaciones del firmware significa que con ese firmware es el que él va a quedar 5108 hx estamos hablando que el nivel de compresión ya es 265 o 265 plus y ya viene también con el mismo módulo si yo ingreso esto vamos a verlo desde el smart pss yo puedo ingresar a través del navegador eso va a ser en el siguiente módulo yo solamente veo que tengo el módulo smart detection detecciones y me dice que yo puedo hacer tres funciones puedo hacer la diferencia entre personas y vehículos para disminuir las falsas alarmas puedo detección de cara rostro y ives que son de las líneas de acceso al final tengo es un resumen de los diferentes modelos y cada uno de los módulos el x1 también corresponde a 265 este firmware del año 2019 y de igual forma va a tener los mismos módulos tengo smart station y tengo para reconocimiento o diferencia entre personas y vehículos y no me salga que pasó un gato o se cayó una hoja etcétera cámaras humanas ives ahora tengo el i3 el i3 a mí me gusta porque es un poco más completo es de la última generación entonces si vas a comprar un grabador el día de hoy 2023 intenta comprar que sea i3 porque porque viene más desarrollado lo que es la inteligencia artificial viene protección perimetral sm plus reconocimiento entonces yo tengo una versión me di cuenta que uno de los clientes del smart pcs de esta tiene la versión 2021 y me di cuenta que él sigue con detección inteligente y sigue solamente me muestra el módulo smd por eso es importante actualizarlo los firmware para que puedas habilitar los otros módulos con otro cliente que tiene 2022 07 yo veo que ya tiene otra interfaz de i a y ya tiene los módulos smd cara y bm ibs y sd quiere decir que el i3 es un poco más avanzado de lo que viene a ser es de lo con respecto a inteligencia viene diferentes módulos entonces y 3 es de la inteligencia entonces qué pasaría si yo tengo este modelo este modelo es 4k me precaste que los modelos 4k viene con más módulos que el i3 por eso con su costo es mayor es mayor entonces estoy viendo este 4k l i3 del año 2022 tengo el firmware vengo y a y veo que tiene más tiene detección de rostro comparación de rostro regla de ya smd modo inteligente vienen cinco módulos mientras que en los i3 solamente venían tres módulos y de los antiguos venía un solo módulo en la serie cooper me dice que viene esta es una serie cooper 1 b 16 h y es un grabador de 16 canales puede grabar hasta 10 80 p y viene con i de inteligencia pero recordemos que la serie cooper es la serie económica no viene con mucho por eso de más económico no viene con mucho software entonces ésta viene es a tener solamente es el smd este para comparar no te manda notificaciones push solamente de carros y de vehículos pero no te va a permitir es crear una base de datos hacer reconocimiento facial no tiene ids para lo que es instrucción este es un grabador de dos de dos discos duros 52 16 a n y 3 a n ya sabemos que es la carcasa como son dos discos duros es un poco más grande eso es lo que te quiere decir es y 3 que es la versión y me está diciéndome que él va a tener en este caso protección perimetral smd pero no es 4k reconocimiento facial no tiene base de datos para hacer una comparación entre diferentes caras o sea la idea es que ingrese la persona tome la foto comparen la base de datos y te dice o te mande algún tipo de alerta entonces como es a n a n dice que es un url y es un modelo más grande haciendo un resumen tengo diferentes tengo mi marca de agua y no sé qué qué módulo puedo hacer porque módulo me viene de inteligencia artificial y tenemos que smd vienen todos los de agua los grabadores para poder hacer una notificación push ya sea de personas o sea de vehículos regla de día no viene en los cooper y tampoco no viene en los s2 detección de rostro no viene en los s2 y tampoco no viene en los cooper comparación de rostros y modos inteligentes como les comenté eso lo vamos a encontrar es en la serie 4k bueno espero que te haya gustado este es el primer vídeo espero hacer otros vídeos no estamos en guayaquil ecuador suscríbete el canal hacemos el esfuerzo de entregar vídeos educativos de alta calidad saludos desde guayaquil ecuador